¿Qué tal gente? Bienvenidos a este nuevo video de hoy. Tenemos 5 cosas que he aprendido al ver a jugadores profesionales, ¿sí? En este caso, vamos a ver cosillas que les va a ayudar un montón, no solamente en matchmaking, sino ya en ladders un poquito más competitivos, YSEA, Faceit, Gamers Club... Hey, ¿qué tal gente? Antes de este video los invito a visitar el sitio y aplicación de Upcomer, una plataforma en donde pueden encontrar toda la información de sus jugadores y equipos favoritos de CSGO. Por supuesto, se incluyen torneos en específico para seguirlos de cerca de la manera más pro. Es totalmente gratis. Disponible en Android y iOS. Links en la descripción. ¿Cómo se va, baby? Tengo algún saque. Bueno, ya tiene un ratito que no hacemos un video juntos. Vamos a explicar algunas cosas. La primera, el Picker's Advantage. Cuando alguien te piquea y te destruye y parece que el tipo te piqueo primero, pero no te diste cuenta y que apenas puedes reaccionar, eso es una ventaja que te da el jugar sobre internet. Vamos a ver. Si vieron, es básicamente imposible reaccionar en contra de eso. O sea, sí puedes hacerlo. Es como instantáneo. Es muy, muy extraño. Eso tienen que practicarlo un montón. Funciona muy bien y sobre todo si lo repiten y empiezan a piquear. Los datos que van desde el cliente al servidor y de regreso. Recuerden que esto es sobre internet. Es básicamente imposible que sean instantáneos, wey. Hay una latencia. Entonces, tú puedes jugar cuando estás jugando sobre internet con esa latencia para tener cierta ventaja. Ese es el Picker's Advantage que tiene el juego. Y a veces en torneos también se ve, pero es mucho, mucho menos. Y acá. Se dan cuenta, él siempre me da primero. ¿Por qué? Porque yo veo cuando él piquea un poquito después de lo que es realmente. Entonces, él tiene una ventaja. Yo estoy intentando reaccionar lo más rápido que puedo, pero se complica un montón. El segundo punto es el Pre-Fire al Jiggle Picking o al ADAD que muchos le dicen, ¿no? Que empiezan a ser así. El tipo está tomando información, pero hay mucha gente que intenta dispararles justo después de que piquean, wey. ¿Se dan cuenta? Es imposible. En este caso, si intento darle, se vuelve muy complicado reaccionar cada vez que él sale, wey. Entonces, hacer Pre-Fire es mucho más fácil, ¿sí ven? Conectas más fácil. No tienes que reaccionar. Eso se ve en todos los partidos de buen tier en Counter Strike. Un tipo empieza a hacerte Jiggle Pick y es súper complicado. Intentas como que darle cada vez que sale, pero obviamente tu rapidez no te da. Entonces, si haces Pre-Fire cuando el tipo está en su cobertura y unos buenos bursts, no sé, 3, 4 balas, es más fácil conectar. Pareciera que es al revés, pero no, wey. O sea, en serio es notable. Inténtenlo cada vez que le están haciendo así el típico AD molesto y van a dar mucho más. La tercera cosa que he aprendido y entendido muy bien de los Pro Players es cómo juegan con los Smokes en CSGO. ¿A qué me refiero? No agresivamente ni defensiva, sino en las dos. Convierte en situaciones que parecen muy complicadas en situaciones a su favor o situaciones muy inteligentes. Es muy Smart Play, ¿sí? En este caso, no sé, se van a Banana, empiezan a pelear, por ejemplo, ven que la tienen complicada, muy litiados, como a 20 de vida lanzan un Smoke. Y dicen, ok, en vez de irte a correr, wey, se meten al Smoke, ¿sí? Flashea, por ejemplo, al enemigo, espera un poquito a que salga, espera el ángulo. El otro tipo obviamente empieza a buscar y terminan ganando la situación, wey. Cosas por el estilo. Parece muy sencillo, pero en calor de un partido, en calor de una liga, de un torneo, ahí agarran muchísimo, muchísimo valor. Inténtenlo. Jueguen inteligente, ¿sí? Jueguen con las Smokes, con los ángulos, si tiran un Smoke, no sé, sepan que el tipo va a saber que ustedes están litiados, por lo tanto, va a agarrar confianza. Aprovechen esa confianza falsa para ganarle, usando un buen IQ, ¿no? Siempre es importante. Hay una cuarta cosa que he entendido bien y he aprendido de ver a pro players, que es cómo tradean el control de mapa. Si ustedes pierden algo, en este caso, Myth, por ejemplo, en Inferno, no regalen control, que no sea gratis, wey. ¿Sí? O sea, consigan algo más, hagan trade. No sé, me ganan medio, tradeo Apartments. O me ganan medio, tradeo Apartments y hago un flank, ¿no? En este caso vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, veo a alguien aquí en medio. Ok, me da un poquito, el tipo ya sabe dónde estoy. Exacto, empiezo a smokearme, ya perdí más o menos el control, no sé bien qué hacer. Entonces, aquí lo que puedo hacer son varias cosas. O puedo jugar la Risky, que obviamente me pueden llegar a escuchar, esto es algo lógico. Me pueden llegar a escuchar. Pero vean cómo ya tradeé control de mapa instantáneamente. Esto es algo, vaya, medio, no sé, exagerado, ¿no? Pero vean cómo lo estoy tradeando y seguramente el tipo no me va a esperar atrás de él. ¿Por qué? Porque hice el trade muy, muy rápido. Esto es algo que se ve muchísimo en tieres altos, muchísimo. O sea, tiene unas reacciones que es una reacción al control de mapa súper, súper importante. Tradeas lo que te ganan con algo tal vez más valioso o no tanto, pero ganas una ventaja. Aprendan a hacerlo y entiendan el cómo se hace. ¿Por qué? Bueno, porque con eso van a lograr un montón y van a poder aportar más a su equipo. Una última cosa que he aprendido, obviamente no todas están en este video, pero es importante. Va a sonar muy básico, muy obvio, muy estúpido. Pero créanme que he visto mucha gente que ni siquiera se le pasa por la cabeza. Make it simple. Keep it simple. Es como dicen muchos jugadores. Manténganlo simple. Manténganlo fácil. Manténganlo, digamos, con un alma de juego simple. ¿A qué me refiero con esto? Si tenemos un control aquí, un terrorista nos empieza a pushear. Hay mucha gente que en vez de holdear poquito, agarrarle frag correctamente, ¿no? Tener así un aim tranquilo. Empieza a hacer locuras, güey. ¿Sí? Empieza a hacer, no sé, empieza a piquear y voy a hacer esto, güey. O sea, literalmente. Empieza a aimear y empieza a hacer locuras y a saltar, güey. Tranquilos. Los pro de top tier. A ver, ves a veces cómo juegan y dices, loco, es que cómo hace, cómo juega así si no veo que esté jugando a lo que ni es en sus mejores momentos así de clips y demás. Sino que lo mantienen simple, ¿sí? Aimean correctamente, holdean un ángulo sin estar haciendo eso, por ejemplo. Es algo que yo he aprendido. ¿Por qué? Bueno, porque yo sé mucho de hacer esto. No, güey. Manténganlo simple. Aimeen poquito, ¿sí? Háganlo simple, tranquilos. No hagan locuras, güey. No quieran hacer... No. Piquen poquito. Con esto ustedes van a poder conseguir mejor control, mejor aim, mejores situaciones. Aunque lleguen a fallar, pero ustedes van a poder tener un mejor ratio en todas sus cosas. En sus smokes, sus pusheos, sus defensas, todo. No quieran ser el dios de los clips. Si quieren ganar, primero perfeccionen las bases y luego hagan cosas sketchy, cosas raras, güey. Ok, está bien. ¿Por qué? Bueno, porque ya perfeccionaron lo más básico, los pilares. Una vez hecho eso, van a poder mejorar un montón ya con los detalles. Manténganlo simple. No intenten hacer locuras y con eso van a mejorar un montón. Y, por supuesto, si tienen un equipo o algo así, le van a llevar a otro nivel, en mi opinión. Gente, ¿espo les haya gustado este video? Comentarios en la parte de abajo. Igualmente aquí el SAC, que me ayudó un montón. Ya tiene rato que no grabamos juntos. Esto es el canal para más videos de Contra Strike, Global Offensive y Escape from Tarkov. Síganme en redes sociales, por supuesto, Twitter e Instagram para estar ahí en contacto y más cerquita. Gente, nos vemos. Hasta la próxima.